¿Por qué hay Salta, Jujuy y Catamarca? Llegan a Salta y hay cuestionamientos por ahí, y sobre todo en Jujuy, ¿no? Cada vez que hay compañeros salteños o salteños trabajando, hay como cuestiones. Bueno, por suerte la burocrat tuvo una madurez en ese sentido, y este señor Caballero, justamente tuvimos una reunión con él, para ver este tema. Es decir, la PUNE es una sola, los argentinos somos uno solo, más allá de que nosotros por ley tenemos este famoso 70-30, es decir, que haya trabajo salteño para un 70% y el resto que pueda ser de otras provincias. Entonces, eso para nosotros es muy importante. Lo otro, se está jerarquizando el trabajo del minero. Cuando digo minero, hablo en general, son servidores, claro, son empresas tercerizadas, pero la OCR ha logrado como una especie de homogenización respecto de los derechos de los trabajadores, de exigirle a las empresas el cumplimiento de la responsabilidad social y empresaria, son los que ante cualquier problema que hay, denuncian la Secretaría de Trabajo, y esto para nosotros como legisladores es una tranquilidad. El otro punto que hemos tocado, ellos consideran también, como los proveedores mineros, que hay que, algunas cosas hay que tocar de la ley de minería. Así que bueno, comienza un trabajo en conjunto también con ellos, para que la puna y la minería sean realmente lo que queremos, que sea el desarrollo en todos sus contextos. Es decir, vienen empresas a generar divisas y a llevarse dinero de la Argentina, bueno, nos parece bien, es ilícito, pero que dejen acá cosa que Salta pueda pensar en un desarrollo futuro, o sea, que sea sostenible, sustentable y todo lo que venimos diciendo. Y bueno, tiene que ver también la capacitación de los trabajadores para acceder a los mejores puestos laborales. Ellos cuentan experiencias muy interesantes respecto de personas que entran a la minería simplemente siendo ayudantes por ahí en el trabajo de campo y terminan, luego de las capacitaciones estas que vos decís, no sé, manejando grúas o haciendo trabajos especializados como soldaduras especiales que ellos necesitan ya para los caños, etc. Ellos están muy orgullosos del trabajo que hacen de la capacitación, el tema de la mujer, el trabajo inclusivo de la mujer también lo hacen. Ellos calculan que el 10% de los trabajadores que hay en la puna son mujeres, así que también eso es importantísimo. Capacitación, defensa del empleo, defensa de los derechos, pero no en permanente diálogo. Y el Estado controlando que esto suceda y que sea en beneficio para todos.